¡Familia! Hoy hacemos bacalao al pilpir y ya veréis qué rápido. Confitamos los ajos y la guindilla en abundante aceite de oliva virgen extra, en este caso denominación de origen prego de Córdoba. ¡Espectacular! Importante el aceite a media temperatura. Vamos a confitar. Cuando empiece a dorar el ajo, lo retiramos. Y ahora colocamos los lomos con la piel hacia arriba. Y cuando veamos que empieza a soltar proteína, le damos al lomo la vuelta. Cuando los lomos blanqueen, los retiramos. Y ahora vamos a retirar el aceite que nos sobra. Vamos a dejar la proteína. Y ahora la clave del pilpir. Tenemos aquí el aceite con la proteína. Batimos y emulsionamos. ¡Listo! En un plis tenemos el pilpir. Ahora salseamos los lomos con el pilpir, el ajito y la guindilla. Y recuerda que todos los ingredientes de esta receta los tienes en tu tienda Día y en Día.es.